Hola chicos como están el día de hoy acá en check online vamos a llevar a un nuevo episodio de Naruto Shippuden Storm 4 si no me equivoco son raritos los nombres bueno voy a creo que son igual son facetas así que voy a irme bueno si se que son medio largas las las historias que te van contando obito es realmente tú si sobreviviste entonces ¿por qué no hiciste? mi sobrevivimiento no importa ahora pero si realmente quieres una razón probablemente es porque te dejaste reen morir yo estoy... esto debería ser divertido obito ¿qué diablos es esto? Arochia no 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 este hombre va a bombarme yo voy a capturar los 8 tails y los 9 tails y tú también genial este burro de menudo ehhh tenemos que acostumbrarnos no te encuentras a nadie nos vamos a destruirte aquí yo puedo agarrar otra pero vamos a ver si realmente no te encuentras no te encuentras ven estilo rasen churiken no 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 ¡Suscríbete! 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 El Inshed Tsukuyomi es el único que trae la felicidad de todas las personas. Lo que necesita es la vida. No es un buen trabajo, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Rasen Churiken! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rising bomber! ¡Es parece que tu alegera te extranjóretas incluso la de los 5 Kage! Pero en comparación con Hashirama, tú eras tan frágil como un t 쌓o de nocturno, tú eres no mejor para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal para ayudarte! ¡Kamui! ¡Wow! ¡Lightning blade! Usted aprende a usar esa charingan bastante, Kakashi. Pero al final del día, es un mirado. Solo un tiempo antes de que la lucha se despegue. Están tratando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy pegarte porque! ¡Ahí de nuevo con la Tengu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Obito por un momento! ¡Tenemos la oportunidad de parar los Tentales! ¡So lo que pasa! ¡Suscríbete! 10 colas, no puedo creerlo. Entonces es genial este episodio en serio, fue intenso la verdad y solamente completé una cosita y acá igual solamente completé una, pero no importa, entonces se nos abrió otro Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben suscribanse al canal acá arriba, dejenme like si en el video, comenten abajo ahí, saben que bajo mi mano el link se une del equipo, le hacen click, los vaya directamente a TGN chicos, desde ahí ustedes pueden comunicarse con ellos, ver si realmente los aceptan como equipo, si fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediatamente, no acepten de inmediatamente el contrato, leanlo, asegurense de que realmente es lo que ustedes necesitan y lo que quieren para su canal, y en base a eso chicos, ya verán ustedes si los firman o no, estos son ítems nada más, no digamos que, no sé, no son nada de lo común, y en base a eso ustedes deciden si, si aceptan o no, así que nada, eso, no sé para qué servirán las monedas, pero bueno, de algo deben servir, así que los veo en un próximo episodio, cuídense chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!